Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación No respondas que sí, porque sí ¿Y qué, qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí Jamás ya me vas a conocer Niño y hombre puedo ser No me uses y apartes de ti Y vi como alguien aprendió Lo que nadie le enseñó No me entienden, no estoy aquí Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Que nosotros Seguir siempre así Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Y no entienden que sigo aquí Y tú Que sabrán del mal y el bien Yo no soy lo que ven Todo el mundo durmiendo y yo sigo soñando porque Sus palabras Sus palabras susurran mentiras que nunca creer Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Que nosotros Que nosotros Por ellos Por ellos Porque yo tendría que cambiar Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Estoy solo Y sigo aquí Solo yo Estoy aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Yo 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 Me Sí Yo Yo